Me dicen que estoy cambiado, que ya no soy el mismo En el bombo y la nitanta, por un desfosalladito Ya no salgo por las noches, y le he visto a mis amigos Soy el cazador, el cazador, ya no salgo sin permiso Es quien cazaba el cazador, ya no sale sin permiso Es quien cazaba el cazador, también el desfosalladito Es quien cazaba el cazador, no tiene control Es quien cazaba el cazador, ya no salgo sin permiso Es quien cazaba el cazador, ya no dice Es quien cazaba, y la nitanta, por un desfosalladito Es quien cazaba en rayos, y le he visto a mis me Notes Tampoco vendría que el vino, campanario, soltero, sin hombro y sol, cazador Danos a los imperdibles que han cazado al cazador Danos a los imperdibles que han cazado al cazador Danos a los imperdibles que han cazado al cazador Danos a los imperdibles que han cazado al cazador Danos a los imperdibles que han cazado al cazador Danos a los imperdibles que han cazado al cazador Danos a los imperdibles que han cazado al cazador Es que han cazado al cazador Ya tienes posa y alivio Es que han cazado al cazador Ya no sabes mi permiso Es que han cazado al cazador Ya tienes posa y alivio Es que han cazado al cazador No tienes controladizo ¡Vamos! ¡Vamos!